La mañana de este jueves se celebró la firma del convenio de colaboración entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Agrupación Empresarial de Transporte de Juárez AC. Con esta firma de convenio se formaliza lo que se venía haciendo desde hace un año entre ambas instancias, que es auxiliar con el transporte los servicios que ofrece la Comisión para capacitar y promover los derechos humanos en toda la ciudad, como lo es el presentar obras de teatro con las que se promueven valores y derechos humanos específicamente de los niños y jóvenes, como lo han sido los campamentos de verano Campanapra, entre otros programas, donde se ofrecen talleres artísticos y deportivos, así como refuerzo sobre los derechos humanos.